Hola gente, ¿cómo andan? Un nuevo domingo y hoy toca el turno de salir a las calles para ver con qué cositas nos encontramos. Cada uno guarda las cosas en el auto como quiere, yo mejor no juzgo. ¿Tenés un mal día por un problemita? Imaginate este vendedor que dejó medio auto por el camino. Mamá, mamá, me parece que se le rompió el eje, brudo. Tienes que cargarlo un poquito más. Estas son cosas que pasan, y más si sos nuevo o nueva manejando. El compa, con tantos problemas en la cabeza, se fue a cargar nafta, y se olvidó de algo importante. Fui a cargar nafta, pues me quedé sin nafta y... Estaba llegando al local ya y me acordé de Escapelú. Me acordé que Escapelú vino conmigo. ¡Capelú! ¡Me olvidé, vos! En las calles de nuestro país, cada uno estaciona como quiere. Por eso, a mí me gusta moverme en bicicleta, para evitar estas cosas. Creo que así no se estaciona, pero... Su hermano, con la mejor onda, la pasa a buscar y encima la trata como una reina. Y ella solo se burla. Una mala mujer. ¿Ustedes qué opinan? Cuando mi hermano me pasa a buscar. ¡Ali! 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 Las tecnologías de comunicación avanzan muy rápido. Ya tenemos acá una línea de teléfono completamente inalámbrica. Solo en Argentina. Teléfono Wi-Fi, eh. De los creadores de Rápido y Furioso, llega el camión engualichado. Mirá, para mí yo estoy detenido, pero este dice que venimos a fondo, boludo. Está re loco el aparato este, para mí está engualichado, le echó el coronacrujo, eso, porque era... Viene como un 100, un 120, trambólico, 80, se trata de saber subir y bajar. También tiene 800, 1000 kilómetros, que creo, lo demasiado. Otro que tuvo un muy mal día es este señor. Barato no le va a salir. Bueno, no sé para qué me prestan estos autos, pero mirá, ahí está la caja. Venía pistando como un campeón, cuarta, quinta, cuando meto sexta. Está, explotó todo, después me entendré que era caja de quinta y bueno, no era sexta. Y bueno, ahí tienen pedazos por todos lados. No, no se hacen las cosas como antes, ¿no? Si el vehículo te puede llevar de un punto A a un punto B, se puede decir que aún es funcional. Este bicho es bien conocido por acá. Y sí, la creencia popular es que trae plata, pero también trae otras cosas. Mirá lo que tengo dentro del auto, mirá, 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 mirá. ¿Lo ves? ¿Lo ves? No hay que matarlo, trae la plata, lo que mataste ayer. Mirá, 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 ¿dónde se va? ¿Dónde se va? ¿Dónde se va? ¿Dónde se va? Ah, hija de p***. ¿Se me viene? No te alcanzó la noche para dormir, no te preocupes, hacé como ella y recuperar el bondi. Ahora vamos con uno que tuvo suerte, venía por la calle hasta que de repente pateó esta caja. Veamos qué tiene dentro. Esto de no creer, venía caminando por luro, pateó esta caja, la siento dura cuando la pateó. Digo, qué raro que esté dura. Me encontré una taza, o un tazón. Dios mío, a casa. Fletes, un servicio para transportar elementos que algunos al parecer no lo conocen, o no quieren pagar. Infaltable, el parrillero express. Y que no te agarre una tormenta en estos momentos, porque seguro salís volando. El de la traffic dijo, si no entra, lo ponemos arriba, corta. Porque las traffic se la bancan. Y son como las cucarachas, si la partís al medio, se siguen moviendo. Mal momento para sacar el auto. Era mejor sacar la canoa. Si no pasamos... Yo no me arriesgaría. ¿Qué calle que está? No, no, yo no pasaría. Te vas a llevar a vos. Nah, boludo, pero si podés, es poquito, hermano. No te va a levantar, que me metes, culiao. No. Otros, solo quieren saludar a la gente. El problema es que el clima no les acompaña. No sé si mi celular es Santiago, pero... ¡Saluda, señor, para Radio Marañón! Hablando de clima, el calor también nos hace pasar por estas situaciones. Cambiamos de tema. Dicen que no es el vehículo, sino el conductor. Ahora nos encontramos con esta particular situación en una calle random del país. Si no lo grababa, no le iban a creer. Llegando a la costa y pasa esto. Muy repudiante la manera como este señor transporta los alimentos. Después no entienden cómo la gente se muere comiendo carne. Un pelotudo bárbaro. Escuchame, Chelo. ¿Vos decís que le faltará frío a la carne? No creo. Está todo nublado. Mirá eso. Chori, vacío. Embutido. Yo calculo que la cadena de frío de eso debe estar jamón. Tranqui. Que alguien me explique qué fue lo que pasó para que termine así el auto. Llamar la atención. Algo que al dueño de este auto le encanta. Ese pelotudo asintomático No se ha dado cuenta todavía En el lado oscuro del fanático Que no alcanza a ver No puede ver No quiere ver ventura alguna No usar casco en la moto Y bajarse a bailar en la calle Dos infracciones en un minuto Ah, es Paraguay Allá parece que manejan otras leyes Y de Paraguay Cruzamos el charco Para parar en Portugal Andar en bici En ese país Se puede tornar Bastante jodido Culeao Me dijeron Comprate una bici en Portugal Va a ser divertido No hay mucha subida No va a haber subida No, mirá eso Ni el p*** Spider-Man te sube eso Vuelve al canal Este simpático muchacho Con otra De sus peculiares anécdotas ¿Qué te pasó? ¿Por qué? Me tenés toda la cara negra ¿Tengo la cara negra? Ah Y yo tendría que haber ido filmando una GoPro acá Porque si te lo cuento no me lo cree Yo te cuento la historia Yo venía Por acá Miráme la mano, boluda Venía en la moto a toda velocidad Hacia aquí Y en el camino Cuando doblo una esquina Me cruzo con una camioneta Vieja Con una camioneta Con Sus años bien puestos ¿Viste? Yo como que la quiero pasar Porque estaba largando como un humo considerable Me dio como que Me estaba costando respirar Entonces como en caro Como para quererlo pasar Se ve que me vio que lo quería pasar No sé si quiso acelerar o qué m*** De repente se escuchó Largó un humo negro Pero una cosa impresionante Esto se me pegó en el aire ¿Entendés eso? Una sola nube Que se me hizo No vi más nada Me envolvió la nube Entonces yo acelero Plomero así a loco Como diciendo ¿Vos sos idiota? Si me lo hiciste a propósito Toflor dijo de p*** Que sos chistoso Te comiste un payaso ¿Qué m*** tenés? Y si lo hiciste sin querer Anda Lleva la camioneta al taller Porque parece que tiene un complejo de pulpo Esta p*** Por eso toso Debo tener los pulmones también Porque yo soy respirando Con el flash Como que te sale menos De lo que se ve por acá ¿Se disimula? Sí Bajale el brillo Que tengo la cara muy negra Perdón gente No puedo filmar Es que no me vi Tengo la cara muy negra Ay no le escuché la luz Así quedé Para llegar La p*** madre boludo Se me rompió el auto Justo ahora boludo Que estaba yendo para allá Así que no No sé si voy a poder ir boludo Quedé tirado acá Así que ahora estoy esperando Que me vengan a buscar boludo Y me hace un ruido Ta 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 No sé qué mierda será boludo Ahí lo empezó a hacer mirá Ahí lo empezó a hacer Escuchá Para los jóvenes Por favor Nunca le hagan enojar a las madres Venís Agarrás Y me arreglás la pieza Porque yo no te voy a hablar más Si vos venís Y yo me voy en tu pieza Y te encuentro Acostada Sacándote fotos Mirándote en el teléfono Y la mugre alrededor Te voy a calar tanto Trompada Y te voy a tirar el teléfono Contra la pared Que te voy a destrozar el teléfono Y nunca más en la vida Vas a tener teléfono Te aviso nomás Porque ya a mí No me vas a venir a agarrar Pelotudo Estoy re mil Que esta podrida De ser empleada de ustedes ¿Eh? Y yo no voy a limpiar más Ninguna mugre ¿Qué p*** se creen ustedes? Tiene tiempo para ir a tango Tiene tiempo para ir a pasear Tiene tiempo para juntarte Con tu amigo Y yo todo el día Esclavizada Lavando y limpiando Acá como esa mugrienta Esa escoba Y nadie me ayuda Ni mi p*** Muchísimas gracias Por llegar al final Si te gustó el video No dudes en dejarme Un comentario Y darle me gusta Eso ayuda muchísimo al canal Sin más que decir Nos vemos En el próximo video